No te pongas a comparar Pero es que no verte llorar No te preocupes, no entiendo ¿Y entonces qué puedo hacer? Si dices te sientes bien Con lo que te brinda él Yo me resigno a perder Pero no llores, no hay por qué estar triste Ay, ay, ay Entiendo que decidiste irte Ay, ay, ay Sería un error tenerte a mi lado Ay, ay, ay Si de él te has enamorado Ay, ay, ay Y agradezco tu sinceridad Después de todo es de rescatar Tu manera para afrontar la situación Y por eso No hay razón para odiarte No hay razón para estar triste No es tu culpa si dejaste de amarme Te agradezco por no mentirme ¿De qué me sirve tenerte a mi lado? Si piensas en otro no importa Si queda mi corazón roto Prefiero eso ahora Espera sentir rabia contra ti Te pone triste ver que estás sufriendo Porque sientes que es una traición Pero al contrario te agradezco Sé no es fácil esa confesión Pero no llores, no hay por qué estar triste Entiendo que decidiste irte Ay, ay, ay Sería un error tenerte a mi lado Ay, ay, ay Si de él te has enamorado Ay, ay, ay No hay razón para odiarte No hay razón para estar triste No es tu culpa si dejaste de amarme Te agradezco por no mentirme Quisiera dormir Acostarme ya más nunca despertar Dejarlo todo Fui y no volver a respirar Pues ya estoy muerto Indescriptible es lo que siento Pero si eres feliz Prefiero verte bien aunque no sea a mi lado No llores, no es tu culpa haberte enamorado Es más, te agradezco el haberme contado Mejor que estés con él y vivir engañado Me pone triste ver que estás sufriendo Porque sientes que es una traición Pero al contrario Te agradezco si no es fácil Esta confesión No es tu culpa si de él te enamoraste Así es la vida A mí me toca resignarme Damas y caballeros Para nosotros es un placer presentar En el remix oficial de esta canción Al señor Darío Gómez El rey del despecho y el sucesor del trono Joseph Andy Andy Rivera Tony D.L. Maki Maki DJ Nelo DJ Shots Jazz Music Somos cuatro patos haciendo la voz No hay razón para odiarte No hay razón para estar triste No es tu culpa si me gustas de amarme De amarme Te agradezco por no mentirme No hay razón para notir Si te agradezco si te han ruido No hay razón para ti Ya solamente